¡La verbena suena en suelta la picotero! Oye, las campanas están tocando Pa' que lleven tu fragancia allí Este el cielo anuncias de ritmo Este el cielo azul vas a ver ¿Verdad? Si se trata de un pomero Un son, un mambo, un compás ¡Ay! Cuanto lo tocamos nosotros Lo hacemos muy tranquilo ¡Oye! Las campanas están tocando Pa' que lleven tu fragancia allí Este el cielo anuncias de ritmo Este el cielo azul vas a ver ¡Verdad! Si se trata de un pomero Un son, un mambo, un compás ¡Ay! Cuanto lo tocamos nosotros Lo hacemos muy tranquilo ¡Reina la alegría! ¡Reina la alegría! En Haití o en Nueva York Lo mejor de hoy En cualquier parte del mundo Lo mejor de hoy Si se trata de un bolero Junto a poco con un compás Toda la gente puede decir ¡Lo mejor de hoy! El mejor se está escuchando ¡Lo mejor de hoy! Al mejor hazlo y son Va a saber ¡Lo mejor de hoy! En Haití o en Nueva York En Haití o en Nueva York Lo mejor de hoy En cualquier parte del mundo Lo mejor de hoy Si se trata de un bolero Un mambo o un compás Toda la gente puede decir ¡Lo mejor de hoy! El mejor se está escuchando ¡Lo mejor de hoy! Al mejor le son Va a saber ¡Lo mejor de hoy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bala este clásico pervenero! ¡Al sol de suéltala! ¡Bala este clásico perro! Así no me gusta a mí, que me rasque, que me rasque Así no me gusta a mí, que me rasque, que me rasque Porque es lo que me disgusta que sos piqui de perda Porque es lo que me disgusta que sos piqui de perda Ay, porque si yo me rasco, después sale la roquita Y si me sigo rajando, ya viene la gotadera Y entre más me rasco quiero, ha calzado el cústico Como me sigue gustando, me calzó una dormidera Y ya resumida cuenta, de tanto que me ha rascado Viene saliendo un ardor, y la rochita se ha pelado No, 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 que no me vuelva a salir No, 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 que no me vuelva a salir Esa rocha endemoniada que me desespero a mí Esa rocha endemoniada que me desespero a mí Así no me gusta a mí, que me rasque, que me rasque Así no me gusta a mí, que me rasque, que me rasque Porque es lo que me disgusta que sos piqui de perda Porque es lo que me disgusta que sos piqui de perda Ay, porque si yo me rasco, después sale la roquita Y si me sigo rajando, ya viene la gotadera Y entre más me rasco quiero, ha calzado el cústico Como me sigue gustando, me calzó una dormidera Y ya resumida cuenta, de tanto que me ha rascado Viene saliendo un ardor, y la roquita se ha pelado No, 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 que no me vuelva a salir No, 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 que no me vuelva a salir Esa rocha endemoniada que me desespero a mí Esa rocha endemoniada que me desespero a mí Escucha este Esa rocha endemoniada que me desespero a mí 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 y 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 La verbena suena en suena rincopero. La verbena suena rincopero. Aquí van los recuerdos, porque quedé mis tristes amores. Por lo que sufrí tanto, un ramito de flores y tu pañuelo blanco. Un ramito de flores y tu pañuelo blanco. Que me da pena mostrarte tu pañuelito blanco. Porque con él te secaste, te acuerdas, maya mora linda, cuando estabas llorando. Y como ya no me quieres, ya no te quiero. Ahí van tus cartas y tu pañuelo. Y como ya no me quieres, ya no te quiero. Ahí van tus cartas y tu pañuelo. Así que manga, ¡quema! Que perfumadas y vivas, tú me mandaste las flores. No te extrañes si llegan marachitas. Y así están mis amores. Y como ya no me quieres, ya no te quiero. Ahí van tus cartas y tu pañuelo. Y como ya no me quieres, morena linda, ya no te quiero. Por eso aquí te mando tus cartas, como por irle pañuelo. Y como ya no me quieres, ya no te quiero. Arrumbó tanto que sufrí con esa negra consuelo. Y como ya no me quieres, ya no te quiero. Por eso, por eso, por eso ya no te quiero. Por eso ya no te quiero. ¡Viva! ¡Uy! ¡Escucha este clásico perteneo! ¡Suéltala, pincotero! ¡Atención! ¡Dance, dance, toujours! ¡Yes! ¡Ok, yes! ¡Ok, yes! ¡Escoutez ça! ¡Dance, dance, toujours! ¡Avec lo casta a la guitarra! ¡Song, som, 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 som! ¡L'orchestra, fois! ¡Vamos a la guitarra! ¡Vamos a la guitarra! ¡Vamos a la guitarra! ¡Vuelta a la pinceltero! ¡Vuelta a la pinceltero! ¡Oh, c'est nada! ¡Je consejé para juzgar! ¡Vuelta a la pinceltero! ¡Vuelta a la pinceltero! ¡Webe! ¡Oh, mi добro! ¡Suscríbete al canal! 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 By the rivers of Babylon Where we sat down Yeah, we went When we remembered Zion By the rivers of Babylon Where we sat down Yeah, we went When we remembered Zion Let the wicked carry us away Captivity required from us a song Now how shall we sing the Lord's song In a strange land Let the wicked carry us away Captivity requiring of us a song Now how shall we sing the Lord's song In a strange land Yeah, 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 yeah Let the word of our mouth And the meditation of our heart Be acceptable in thy sight Here tonight Let the word of our mouth And the meditation of our heart Be acceptable in thy sight Here tonight By the rivers of Babylon Where we sat down Yeah, we went When we remembered Zion By the rivers of Babylon Yeah, we sat down Yeah, we went When we remembered Zion By the rivers of Babylon By the rivers of Babylon Where we sat down Yeah, we went When we remembered Zion Yeah, 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 yeah By the rivers of Babylon There we sat down Yeah, we went When we remembered Zion By the rivers of Babylon ¡Suelta la pincotero! Ahora sí Que vengo sabroso Ahora sí Que vengo caliente Lo que traigo es el conjunto Libre Derripe a bien los cueros Como es Haceré como es Que siga la rumba Que suenen los cueros Que venga el rumbero Haceré como es Que siga la rumba Que suenen los cueros Que venga el rumbero Ahora sí Que vengo sabroso Ahora sí Que vengo sabroso Lo que traigo es el conjunto libre Derripe a bien los cueros como es Haceré como es Que siga la rumba Que suenen los cueros Que vengan rumberos Haceré como es Que siga la rumba Que suenen los cueros Que vengan rumberos Esta es la salsa de los salseros A los muchachos de la 110 invitaremos Que vengan rumberos Lo que traigo mira este monte adentro Que vengan rumberos Oye, la rumba está buena, sonero Que vengan rumberos Belén, 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 Belén Que vengan rumberos A la gente de Ponce invitaremos Que vengan rumberos Mario Pérez es el maestro, el mejor timbalero Que vengan rumberos Cuando llega una rumba hay que quitarse el sombrero Que vengan rumberos Bailen, 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 Bailen Que vengan rumberos Si viene Manolo repartiendo tremendo solos Que vengan rumberos Y te que vengan rumberos ¿Cutasteres con Ponce? Más Davila Pérez es el maestro ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el mundo comenta, todo el mundo se queja, todo el mundo lamenta, todo el mundo protesta, pero nadie se atreve ya a decir que le bajen la renta, que le bajen la renta. Si tú eres taxi driver, ¿quién peso vale la renta? Este es Nueva York, señores, este es Nueva York, este es Nueva York, señores, este es Nueva York... Es de Nueva York, señores, es de Nueva York Es de Nueva York, señores, es de Nueva York Es de Nueva York, señores, es de Nueva York El evangelismo de la red ¡Suéltala, picotero! 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 Y la piladora tan pila no es porque la ló Es la orquesta de Nelson Feliciano y la voz de Junior Córdoba en La Cinta Verde. Hoy enrede a tu balcón un lazo verde de esperanza. Hoy enrede a tu balcón un lazo verde de esperanza. Con la esperanza de ver lo pendido en tu pelo mañana en la plaza. Con la esperanza de ver lo pendido en tu pelo mañana en la plaza. Y también junto a él amarre una flor que es mi corazón. Y también junto a él amarre una flor que es mi corazón. La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza. La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza. La cinta verde la rosa roca. Esa dos cosas que arrancaré de la cinta, el pelo la rosa al pecho. Tú has de ponerte. La cinta verde la rosa roca. Esa dos cosas que arrancaré de la cinta, el pelo la rosa al pecho. Tú has de ponerte. Y también junto a él amarre una flor que es mi corazón. Y también junto a él amarre una flor que es mi corazón. La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza. La cinta tendrá que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza. La cinta verde la rosa roca. Esa dos cosas que arrancaré de la cinta, el pelo la rosa al pecho. Tú has de ponerte. La cinta verde la rosa roca. Esa dos cosas que arrancaré de la cinta, el pelo la rosa al pecho. Tú has de ponerte. Mi amor. Con la cinta verde te esperaré. Y si tú no me quieres me voy pa' mi casa. Te espero a las siete mañana en la plaza. Te espero a las siete mañana en la plaza. Te espero a las siete mañana en la plaza. Quiere, 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 quiere. Te espero a las siete mañana en la plaza. Te esperaré, te espero en la plaza. Te espero a las siete mañana en la plaza. Te espero la rosa y te espero mañana. Te espero a las siete mañana en la plaza. No, yo te espero en la plaza Te espero a la gente maya de la plaza Y si no me quieres hoy te quiero murata Te espero a la gente maya de la plaza Mañana en 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 la plaza Me esperaré Mañana en la plaza Me quitaré Mañana en la plaza La roja blanca Mañana en la plaza Yo no estaré Yo mañana en la plaza Yo no estaré Mañana en la plaza ¡Esta la Cotero! La Cotero 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 Te gusta de un paquete, goceo ¡Aquí va! ¡Vamos, vamos! ¡Esta, esta! ¡Claro, carlo perdón! 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 Yo sé que tú, mi amor No podrás olvidar No podrás olvidar Te pido por favor No podrás olvidar No podrás olvidar Tú me recordarás Tú me recordarás Siempre la recordarás Siempre la recordarás Los besos que te di Tu boca sensual Linda mujer Siempre la recordarás Tú no me olvidarás No, 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 por favor Siempre la recordarás Este negrito que Siempre la recordar Siempre la recordarás Linda mujer Siempre la recordarás ¡Claro que me recordarás! ¡Fueganando! Siempre la recordarás Siempre la recordarás Los besos que te di en tu boca sensual Linda mujer, siempre la recorda Tú no me olvidarás, no, 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 por favor Siempre la recorda Este negrito que siempre ha de recordar La verbena suena en Suéltala, Pincotero Linda mujer, siempre la recorda La verbena suena en Suéltala La verbena suena en Suéltala La verbena suena en Suéltala Ay, no que la niña venga, déjame supurarme No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Venga, venga, déjame supurarme Venga, venga, déjame supurarme Venga, venga, déjame supurarme La pertena suena ¡Es suelta la pincotero! La pertena suena 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 Voy caminando Yo voy cantando así Voy caminando Y mi canción yo la voy lanzando al viento Voy caminando Yo voy cantando así Voy caminando Ven caminando, caminando Escucha este clásico Hermenero Su ensala picotero Escucha este clásico ¡Hermenero! ¡Suéltala, picotero! ¡Hermenero! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Susuelta la pico perro! Gracias por ver el video. 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 ¡Susuelta la pico perro! 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 Oh, la vaticato combina en dengue ni nico Oye, oye ¡Sai de crema original! ¡Ajá! ¡Eso te suelta la picotero! ¡Mmm! ¡Mawaza! ¡African All Stars! ¡Eso te suelta la picota! ¡De la grande musique continentale! ¡Owasa! ¡Oca! ¡Oyan aca! ¡Eso te suelta la picota! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 La verbena suena en suelta la picotera. Un verano en Nueva York. Te levantan de rodillas tus amigos caprichosos. Si quieres divertir con encanto y con primón, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Encuentro la independencia, en un desfile borinca en guión, todo esto parece un sueño. Si no gozan con prudencia, fiesta folclórica. Un verano en Nueva York. 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 Ayuti Barreco, que él que tiene sus sentidos Es el señor que sabe Música Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Un verano en Nueva York Viendo las mamis en jackpot Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Ay, la cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Pero se puede gozar Un verano en Nueva York La perrena suelta En suelta la picotero Oye Memo, ¿y de qué color es el caballo blanco de Jiménez? Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solito Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto, mira, y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en sus propios brazos si ella está contigo Has de sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Ya sé querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto Ay, que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar, rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en sus propios brazos si ella está contigo Has de sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto una vez Que quisiste tanto Ay, que quisiste tanto Como el caballo blanco Te solte la rienda Como el caballo blanco Te solte la rienda ¡Eso es un vela La pincopero! ¡Pincopero! ¡Pincopero! ¡Suscríbete al canal! 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 No Brasil, pero por no lado, es un jardín, garante y valor, y un cerrado, manda esa profesión, y eso es cuando yo fui para con él. ¡Escucha este clásico! ¡Verdadero! ¡Suéltala, pincotero! 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 ¡Y aquí estábamos! ¡Suéltala, pincotero! 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 Último dice nada Uno me dice que me amas mucho, el otro que muy poquito, y el último dice nada Ay, uno me dice que me amas mucho, el otro que muy poquito, y el último dice nada Mucho, poquito y nada, pero mucho, poquito y nada Mucho, poquito y nada, mucho, poquito y nada La verdad suena, ensuétala Señoras y señores, Professional Records les presenta a su estrella, Sammy González Celebrando sus 23 años en la música, acompañado por la Superorquesta de Puerto Rico Dirigida por el maestro Emilio Reales Quiero dormir cansado para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando, con la pena de no verte Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado, y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando Hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Prefiero dormir durmiendo, y ese amor no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado, para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando, con la pena de no verte Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado, y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando Hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Prefiero dormir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando Anoche soñé contigo, soñé que te estaba besando Quiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Cuando desperté me puse a llorar, cuando vi que no era cierto Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando Ave María, mamacita, cosa rica de mi vida Como te estoy adorando Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Ven acá cosita linda, no me sigas engañando Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando Yo sigo esperando el día, que te entregues en mis brazos Señor Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando Por ti yo espero, mi negrita, que regreses a mi lado Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Y espero que tú comprendas, que yo sigo enamorado Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando La vida por ti yo doy, si tú vuelves a mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Si tú no vuelves conmigo Prefiero seguir soñando ¡No! La vermena suena En su alta la pincón Yo voy a mi tío Yo voy a mi tío, una semilla Yo voy a mi tío, teifice mi tío, se realizan grosor No tienes pena, no tengo un favor Yo voy a mi tío, me voy a mi tío Yo itty yo, todo el edad me lo santillo Yo itty yo, je también a Bambi Yo zante Africa Yo itty yo, je también a Camer Ameruneo Yo itty yo, je también a Coco Está en Vileo Yo itty yo, je também a Daca Osenecalero Yo itty yo, je también a Bune Apotonou Pablo, 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 Pablo Mamá la gay Pablo, 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 Pablo ¡Pablo Cacay! ¡Pablo Cacay! ¡La verbena suena! ¡En la suelta la picotero! ¡Pablo Cacay! 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 ¡Pablo Cacay ¡Gracias! 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 Permite que cada intento en tu día sea para mí Y deja que yo te colme de besos Hazme sentir la fragancia azul que tiene en tu pelo Esa ternura de tu regazo De tus ojos que alumbre el camino donde yo voy por ti Tú deja que el mar te parte de celos por nuestro amor Y deja que el sol se apague el día con su rencor Olvida que el mundo existe y acércate más a mí Y con la miel de tus labios calma la sed que llevo de ti Música Tú sabes que si tú no estás conmigo mujercita linda De tristeza voy a morir, morir, morir Y deja que el instante tu día sea para mí Tú deja que el martes porte de celos por nuestro amor Vamos a vivir Y deja que el instante tu día sea para mí Y mira, dame un poquito de tu corazón Que lo estoy necesitando y vivo por ti Y deja que el instante tu día sea para mí Por favor yo te lo pido, morena no me hagas sufrir Los días que te sobren dedícamelos a mí Música 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 ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡La verbena suena! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Uyé! ¡Uyé! ¡Escucha este clásico! ¡Verbenero! ¡Suéltala, picotero! ¡No! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!